Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a este primer episodio de Loreplay de Demon's Souls. Al final os he hecho caso y vamos a concluir, vamos a poner este broche final a toda esta serie de Loreplay de la saga Soulsborne. Así pues empezamos con, curiosamente, el primer juego, el que dio inicio a todo esto, Demon's Souls. Un juego en el cual, ya siempre os he dicho, su historia es bastante más sencilla de comprender que Dark Souls 1, 2 y 3 e incluso Bloodborne. Pero no por ello es menos interesante, de hecho en ciertos puntos mejora todo lo visto en esos juegos. Vamos a crearnos un nuevo personaje y vamos a empezar nuestras andanzas por esta tierra de voletaria, que ya veréis todo lo que alberga. Como siempre digo, como siempre os advierto, es una serie basada en el lore del juego, es decir, en la historia. No tengáis muy en cuenta tanto nuestra build como personaje, nuestra equipación, ni siquiera la forma que tengamos en derrotar a ciertos jefes, ciertos enemigos. ¿De acuerdo? Y junto con ello, como es un juego tan amplio, tan grande, siempre os lo digo también, el hecho de que si me salto cualquier objeto, cualquier diálogo, cualquier situación con cualquier otro NPC, me lo recordéis y en el próximo vídeo volveremos a por él sin ningún problema. Dicho esto, vamos a empezar una nueva partida y vamos a crearnos un nuevo personaje. Un nuevo personaje que va a ser, pues, un caballero estándar para, digamos, contentar a todo el mundo. Cuyo nombre, como siempre hacemos en estas series, para no disgustar a nadie, se va a llamar Loreplay, efectivamente. Muy original todo, pero que queráis. Estamos en una serie que se llama Tal que Así, ¿de acuerdo? Ya está. Hombre, soldado y poco más. Lo tenemos ahora mismo todo correcto. Vuelvo a repetir, es una serie basada en la historia. No en nuestro personaje en sí, o no va a ser una guía, como tal. Atentos a la introducción, que es súper importante. Sí. El rey Alant XII, por el canal de la poder de los seres humanos, brójó una prosperidad incivilidad a su reino norte de Boletaria, que es, hasta que la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia. Boletaria fue cortado de la mundo extranjera, y los que pudieron penetrar la lluvia de la lluvia de la lluvia nunca regresaron. Pero los valores de los grandes frutos de la lluvia de la lluvia, se liberaron de la lluvia y se contaron el mundo de la lluvia de Boletaria. Que el viejo rey Alant XII, el viejo de la lluvia de la lluvia de la lluvia, el gran bebé debajo del nexus, de su eterno deslumbre, y que una lluvia de lluvia de la lluvia de la lluvia, se encargaron los demonios de la lluvia. Los demonios cintan los hombres y acercan sus espíritas. Los que pierden sus espíritas también pierden sus mentes. Los malos atacan los mismos, y el caos se reina. Los malos atacan los espíritas de la lluvia de la lluvia de la lluvia. Cada vez que un demon adora un alma humana, el alma de demonio está invigorada por la fuerza de la vida. Y el poder de un alma maturosa es más allá de la imaginación humana. La legendas se spread rápidamente. Los guerreros fuertes a la tierra acusada. Pero nadie ha vuelto. Los guerreros fueron intert. Biore of the twin fangs, Yurt the Silent Chief, Sage Urbane, Skurber the Wanderer, La sexta Saint Astraea, Yurt the Silent Chief, Sage Urbane, Skurber the Wanderer, La lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia de Boletaria La humanidad enfrenta una extinción lentamente y estética La lluvia de 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 cerca y de cerca Pero Boletaria tiene una última esperanza Un luvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia ¿Ha encontrado su salvador? ¿O han encontrado un nuevo esclavo? Bien, con esta introducción que ahora explicaremos Se nos da la posibilidad de ir a la expedición al Nexo Vamos a decirle que sí, obviamente Con esto empezaría la historia de Demon's Souls Nos han dado unas nociones básicas de lo que ha ocurrido Ahora lo explicaremos más detenidamente y más detalladamente Y este es nuestro protagonista Adentrándose en esa niebla Adentrándose en Boletaria Y el anciano, muy importante Ahora lo explicaremos todo No os preocupéis Pues aquí estamos Como veis, arriba a la derecha Tenemos que este es el mundo O la zona tutorial La zona tutorial que nos va a servir pues Tanto para entender el mecanismo de combate De nuestro protagonista, de nuestro personaje Y a mí me va a servir para explicaros Toda esta introducción que hemos visto en el juego Porque hay varias cosas que no se explican bien Por un lado tenemos más o menos la base ¿No? Sabemos que ha aparecido un anciano Con él una niebla Una niebla de la que surgían demonios Y que estos demonios estaban matando a los hombres Para conseguir sus almas Volvemos a tener el poder del alma Como elemento principal Esto nos va a recordar 100% a Dark Souls Va a haber muchos elementos que nos van a recordar 100% a Dark Souls Pero precisamente es porque Dark Souls Bebía directamente de este Demon's Souls Ya lo veréis Bueno Voy a poneros un poco la historia en contexto Para que a partir de aquí Entendáis todo de la mejor forma posible Mirad Al principio algo que no se ha explicado en esta introducción El hombre vivía como un ser salvaje Como un animal salvaje Apareció un dios Apareció un dios Del que no sabemos nada No era el anciano del que hemos escuchado hablar No, no, no Era un dios diferente Un dios desconocido hasta ahora Este dios dio un alma a los humanos Y aquí es donde los humanos Digamos que empezaron a vivir con cierta inteligencia Con cierta integridad Dejaron de ser seres salvajes Empezaron a surgir los reinos Los reyes Los caballeros Los diferentes estamentos Y el hombre como tal Ya empezó a ser dueño de su vida Esto también se explica dentro del juego Tal cual así Pero más adelante Siendo esto así Pasa el tiempo Y surge el anciano El anciano es un ser que vamos a conocer dentro del juego No contaremos ahora otra historia hasta que no lleguemos a él Pero El problema es que junto al anciano Surgió esa niebla incolora De esta niebla De esta niebla empezaron a surgir demonios Demonios que mataban a los hombres para conseguir estas almas que poseían Estas almas hacían a los demonios más fuertes Y junto a eso los demonios surtían a este anciano de esas mismas almas Es decir que el anciano lo que quería era nutrirse de las almas de los hombres y se servía de estos demonios que surgían de la niebla Esta niebla en un primer momento se posicionó en voletaria en el reino de voletaria Muchos caballeros por curiosidad se adentraron en ella Pero ninguno salió Ninguno salvo uno Valarfax Un caballero digamos así excepcional Ya hablaremos de él cuando lleguemos el momento Cuando encontremos a Vior Un compañero suyo Una historia muy interesante Ya os lo digo Pero bueno Valarfax Entró y salió de la niebla Y vio todo lo que sucedía en voletaria Los demonios Las almas El poder que residían en esas almas Todo lo que aquí estaba ocurriendo Así que cuando salió de esta niebla Para mal Empezó a Difundir la noticia de lo que se hallaba dentro del reino de voletaria Así que Más caballeros Se intentaron adentrar en este reino Y lo iremos encontrando Ya veréis El hombre Como tal Cuando perdía su alma Lo que pasaba es que se volvía salvaje Y atacaba a todo ser que veía Como ya vemos en Dark Souls ¿Vale? Para que lo entendáis de la mejor forma posible Como igualmente vemos en Dark Souls Nuestro protagonista Es uno de esos caballeros Que viene aquí por curiosidad Ahora mismo por intentar conseguir esas almas Que al fin y al cabo es poder ¿Vale? Y ahora veremos Que es lo que sucede con nosotros Cuando morimos Que eso es lo importante Ese es el punto inicial De nuestra aventura borboletaria Así pues Los elementos en común que tenemos ahora mismo Que ya hemos visto en la introducción Es que de un dios Que nos dio un alma Al hombre en general Surge el anciano Que podremos considerarlo como otro dios Y de este anciano Surge la niebla Y de esta niebla Surgen demonios Los demonios Que son nuestro principal problema Aquí Ya veremos también como Esta niebla Que en un primer momento Se queda digamos En voletaria Poco a poco Empieza a expandirse Empieza a amenazar El mundo exterior Como se ha visto en la introducción Y esto Provoca Que Donde en un primer momento Los caballeros se adentraban En voletaria En esta niebla Por curiosidad Por ver que podían conseguir De valor Luego Los caballeros Tienen que adentrarse Para proteger El reino exterior Porque ya la niebla Empezaba a ser Una amenaza Más que un punto de interés Donde adentrarse Para ver lo que había Ya era una amenaza Para el mundo exterior Los demonios Estaban amenazando Al mundo exterior A voletaria Nosotros Como he dicho Somos un caballero Que viene aquí por curiosidad Simplemente Por ver lo que puede sacar De valor Y en parte también Por intentar Detener Esta niebla Que está avanzando Poco a poco Así pues Nos adentramos Como veis En el mundo tutorial Que nos va a mostrar Un poco los controles Y nos va a enseñar Que esto que tenemos Enfrente Es un hombre Como tal Que ha perdido su alma Luego se ha vuelto Salvaje Totalmente Su estado demacrado Como veis Nos puede indicar De que al final Claro Pierde la conciencia Totalmente Pero no viene a ser Un no muerto hueco Como tenemos en Dark Souls Que eso si era Dicho de un modo simple Eran zombies Aquí no Aquí son hombres Como tal Pero que están demacrados Porque han perdido Su conciencia totalmente Recordad eso Bueno Vamos a avanzar Este mundo tutorial Esta zona tutorial No es necesaria No es necesaria Que no me sale la palabra Hacerla obligatoriamente Pero por lo menos Para que yo os explique Toda la historia Para que empecemos a ver Los primeros enemigos Pues si De hecho Los mensajes que hay por aquí Es como veis Los controles Nada más Y como ya estáis viendo Este juego Una de las cosas Muy buenas que tiene Comparado con Dark Souls Es que está Está envejeciendo muy bien Se ve fenomenal Este juego Se ve fenomenal Un pequeño pero Con respecto a Dark Souls Es que Aquí vamos a tener Veis Esta es nuestra equipación La equipación No nos va a contar Una historia Como si lo hacían Dark Souls O Bloodborne Hay ciertos objetos Que si tienen Cierto punto de lore Pero la mayoría no Este juego se basa más En los diálogos Pero bueno Cota de plata Un peto de hierro Que suelen llevar Los soldados Es sencillo Pero razonablemente Sólido Su peso impide En cierta medida Que se restablezca la energía Vale Y ya está Como veis también No tenemos Salvo la descripción Del arma como tal Aquí tenemos La hierba De luna creciente Una hierba medicinal Que debe su nombre A la fase lunar Restablece una pequeña cantidad De puntos de salud Del héroe El efecto de las hierbas lunares Varian en función De su estado Las hierbas de la luna creciente Se cosechan Cuando son muy jóvenes Y no os preocupéis No os hagáis un lío ya No tiene nada que ver Con la luna Ni de Bloodborne Ni de nada Simplemente Se les da Un aspecto Un punto De que esta luna Crece digamos Esta hierba Crece con la luz De la luna Y poco más Y Y poco más Como veis Un loto de soldado Que lo que hace Es que tiene la hemorragia Su historia como tal Es debido a su significado Simbólico Los soldados Que partían a la batalla Recibían esta flor Durante las ceremonias De guerra de voluntaria Veis Que no tiene mucho Que contarnos Bueno Vamos a seguir avanzando Esto básicamente Es para que veáis Que aquí No tengáis que tomaros Tan en cuenta Los objetos Las armas de jefes Si Si es cierto Que tienen bastante Que contarnos Pero en líneas generales Ni siquiera los sets Son importantes Aquí Pero no penséis Que por eso es peor El juego Ni mucho menos Ya veréis Como los diálogos Cumplen con creces O suplen con creces Todo lo que falta De descripciones Por ahora Estamos en un sitio Donde no vamos a hablar Mucho de él Pero ya veréis Ya Con la llegada del nexo Por cierto Utilizo también Este mundo tutorial Para comentaros De que como Como ya dije Con Con Bloodborne Los capítulos Intentaré que sean De una media hora Más o menos Media hora 35 minutos Que creo yo que Son suficientemente largos Para entender un poco Toda la historia De cierta zona Pero no tan largos Como para que se hagan pesados Que al fin y al cabo Un capítulo de una hora Pues suele hacerse Bastante cansino Así que lo haremos De 35 minutos Cosas así Habrá algunos episodios Que duren más Porque sí Porque haya un jefe De por medio Que haya que matar Habrá otros que duren menos No importa Vale Aquí tenemos pues La archipiedra Que nos va a llevar Ya a lo que es El mundo real El mundo donde empieza Demon's Souls No tiene significado Como tal Esta archipiedra No penséis que es como La hoguera de Dark Souls Que se creaba a través De huesos De no muertos Que se quemaban Y tal Y una espada Espiral No Aquí simplemente Es una archipiedra Que está vinculada Con el nexo Y cuando lleguemos Al nexo Y expliquemos su historia Entenderéis Más o menos Lo que son O lo que significan Estas archipiedras Vale Y aquí llegamos A la segunda parte Digamos De este Mundo tutorial Zona tutorial Donde ya se pone La cosa algo más difícil Aquí vamos a ver Una progresión De los enemigos Es decir De la dificultad De los enemigos Hemos estado luchando Contra Ese tipo de enemigo Prácticamente desnudo Ahora encontramos Ciertos caballeros Y más adelante Vamos a encontrar Verdaderos caballeros Ahora lo veréis Como veis Estos caballeros Tienen mayor defensa Mejor armadura No tienen escudo Algunos Pero se parecen Bastante a nosotros De hecho Voy a hacer una cosa Que es quitarme Esta parte Para que Nuestro protagonista Todavía no Porque necesitamos Quitarnos este también Ahí está Ahora sí Podemos tener El fast roll Como se llama Es lo más importante En este juego Poder moverse bien Y aquí tenemos A un caballero de verdad Todos estos enemigos Han perdido su alma Por lo que nos atacan Como si no hubiese mañana Bueno Este tipo de enemigo Como veis Se le puede hacer Un parry Y los matamos De un toque O bien Un backstab No le quitamos Toda la vida Pero es bastante Más seguro Y aquí tenemos Y el Vale, mira Mira Una cosa Esto es una simple curiosidad Pero me gusta Os voy a ir enseñando Todas las curiosidades Que tiene Demon's Souls Que son muchísimas Digamos que compensa un poco La falta de historia Que tienen sus objetos Con las curiosidades Que nos dan Mirad Esta Es la hierba De luna creciente El efecto De las hierbas Lunares Varia en función De su estado Las hierbas De luna creciente Se cosechan Cuando son muy jóvenes Nos vamos a la hierba De media luna Y nos dice Las hierbas De media luna Se cosechan Cuando se marchitan Esa es la curiosidad Muchos dirán Bueno Una tontería muy grande Pero Entended que Este juego Se basa en eso En las pequeñas curiosidades Que lo hacen tan especial Y ahora tenemos un alma Que nos va Básicamente Contar Lo que nos ha dicho La introducción Del principio Alma de soldado desconocido Los restos del espíritu De un soldado anónimo Que permaneció En su cadáver Si los utilizas Se añadirán almas A tu reserva Si los dejas Como están Serán pastos De los demonios Y en ese caso Ya sabemos lo que ocurre Los demonios Hacen más poderosos Y eso no nos conviene Así pues Mirad por ejemplo En esta zona de escenario Tenemos una especie de horno Donde se está cocinando Algo Que no sabemos que es Ni queremos saber Lo que es Pero lo curioso Es que habéis estado viendo Como nos hemos ido adentrando Por diferentes nieblas Siguen siendo Pantallas de carga Camufladas Pero lo mejor De Demon's Souls Un paso atrás Que se hizo con Dark Souls Es que las nieblas Si te dejan ver Lo que hay a continuación Por ejemplo Aquí No se ve mucho Porque es una habitación Tal cual Pero la siguiente Vais a ver como si Se enseña lo que hay A ver En parte Pierdes Esa situación Ese punto de sorpresa Que te da Dark Souls 1 Al no ver lo que hay A continuación De la niebla No saber si es un jefe O no Pero a mi Por lo menos Personalmente me gusta Más así Lo veo más realista Porque mirad Veis lo que nos espera Ahí delante Es un jefe como tal Es el primer jefe Un jefe que está hecho Para matarnos Pero Que se le puede matar Se le puede derrotar Esto es Lo que da Esa cosita tan especial A la saga Souls De que Es un jefe que está hecho Para ser mucho más poderoso Que nosotros De matarnos de un toque Pero nosotros podemos matarlo Si nos empeñamos Si nos esforzamos Si sabemos muy bien El timing que tener Podemos llegar a matarlo Y se nos recompensa No solo con almas Bastantes almas Sino con su propia alma La alma de vanguardia Que se llama este jefe Y con varios objetos Para mejorar nuestras armas Es decir Que si llegamos a derrotar A este jefe Nuestro inicio de juego Va a ser algo más sencillo Porque vamos a tener Diferentes elementos Para mejorar nuestra espada Es decir Que la dificultad Que nos da este jefe Luego también Se nos ve A modo de recompensa Eso es lo bonito De Demon's Souls Bueno vanguardia Es el primer demonio El primer demonio Que nos vamos a encontrar Es un demonio como tal Este es el tipo de demonio Que surgió De la niebla incolora Como muchos otros Que vamos a ir viendo Poco a poco Como digo Es un jefe que está hecho Para matarnos Para derrotarnos Así que mucho cuidadito Con él Vamos a intentar derrotarlo Ahí veis One vanguardia Y ya veis Lo muchísimo Que le quitamos De hecho Cuidado aquí Que se va Cuidado aquí Cuidado aquí Los hermanos Creo que Algo vamos Algo mejor A ver Ven para acá Mucho cuidado Con las paredes Porque las paredes Son los que Más o menos Nos va a hacer Que nos bate Ahí va Ni él mismo Maneja bien Su hacha Vale Tiene muchísimo rango Ahí Huele Que caiga Nosotros Damos Dos tacitillas más Y vamos pegando Poco a poco Que siga volando Vale Perfecto Como veis La zona de combate Es muy pequeña De hecho Este jefe Está pensado Precisamente Para matarnos Ya tenemos Tres cuartos de vida Y ahora cambia Un poco Su patrón de ataque Como veis Ahora empieza a pegar Mucho más rápido Por eso Lo importante De que sepamos Rodar Rápido Muerto Adiós Vanguardia Demonio destruido Y ahora Su alma No se consigue Una vez derrotado Solamente Sino que hay que Como veis Usar La archipiedra Alma demoníaca Gris Ya la tenemos Vamos a leerla Podemos usar Todas las almas Para conseguir Más almas Nosotros O bien para hacer Armas De jefes Armas O diferentes elementos El alma El alma del demonio Vanguardia Irradia Un fuerte poder Claro es un demonio Cuando está activa Confiere al héroe Un gran número de almas De forma alternativa Puede convertirse En hechizos Milagros Y armas Héroes Bueno pues ya está Este sería El primer Demonio El primer Gran jefe Y ahora Tocamos la archipiedra Y saltamos a la siguiente zona Por historia Por lore El juego Tiene que hacer Que nuestro personaje Muera una primera vez Si vienes a manos De cualquier soldado Si vienes a manos De Vanguardia Y si aún así Somos lo suficientemente Habilidosos Para pasar de todos ellos Al final Hay un jefe Que está dedicado A matarnos Sí o sí Es el dios dragón Bajo mi punto de vista Uno de los mejores Diseños de jefes De toda La saga souls De hecho Siempre lo he dicho El que me siga en el canal Ya lo sabrá Para mi Demon's Souls Tiene casi los mejores jefes De toda la saga souls De toda Y un problema De dar souls 1 2 y 3 Es que al final Copiaron en cierta forma A estos jefes Pero bueno Que no importa No quiero decir Que los otros juegos Sean malos Simplemente que este juego Tiene unos jefes Cuyo diseño es Una maravilla Bueno El efecto de las hierbas lunares Varia en función de su estado Las hierbas de luna llena Son diferentes hierbas marchitas Que emiten una luz tenue A pesar de estar Mustias Como veis Las hierbas Conforme Se van Van pasando El tiempo Se van Pudriendo Por así decirlo Van mejorando Sus Características De sanación Bueno El dios dragón El viejo dios dragón Todavía no hemos llegado A su zona de combate Así que no vamos a decir Mucho de él Salvo que De entrada De carta de presentación De Demon's Souls Para la época En la que salió Este juego El año 2010 Fijaos Impresiona Impresiona Uno de los primeros Juegos de Playstation 3 Impresionante El apartado gráfico De este juego Y aquí vamos a conseguir Veis Fragmentos de piedra dura Fragmentos de piedras Para mejorar Nuestras armas Es lo que os acabo De contar Con Vanguardia Como recompensa Por derrotar A un jefe Que supuestamente Es muy sencillo De que él nos mate Nos van a dar Diferentes elementos Para comenzar algo De una forma Algo más sencilla Un fragmento De mena dura Que mejora Las espadas rectas Las hachas O los martillos Y demás Esta mena básica Incrementa De manera uniforme La potencia de un arma Las piedras duras Pueden reforzar un arma Hasta un nivel máximo De 10 En Demon's Souls Es un poquito más complicado Mejorar las armas A su máximo nivel Tendar Souls Aquí veis Todo lo que podemos conseguir Vamos a leerlo Esto si Por lo menos No se ha dicho No tiene mucha importancia Pero siempre viene bien Básicamente nos dice lo mismo La piedra afilada Salvo que aquí Lo que mejora son Las dagas Las curvas Lanzas Y demás Y alma El soldado famoso Nos dice prácticamente lo mismo Si Los restos del espíritu De un soldado famoso Que permaneció En su cadáver Bueno Aquí tenéis Al dios dragón Decidme Si este diseño No Da Miedo Respeto Y te quedas diciendo Wow Esto es lo que me espera En el juego Un juego Cuya premisa Era que 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 la dificultad Ante todo Que la injusticia De la dificultad Que tenía Ante todo Y te encuentras Este diseño Delante Para quitarse el sombrero Realmente Para quitarse el sombrero Por eso es una pena Siempre lo he dicho también Que es una pena Que este juego Demon's Souls No se hiciese más eco Entre los jugadores Es decir Es cierto que salió Con muy poca campaña Publicitaria detrás Pero Yo creo que este juego Si merece No hace falta Que sea un remaster Sino Que por lo menos Salga en Playstation 4 Para que toda la gente Pueda disfrutarlo Porque es que Ya lo estáis viendo En fin Este jefe No vais a poder Derrotarlo ahora mismo Está hecho para que Pase esto Es decir Os mate Y no os preocupéis Que esto es lo normal Ahora Nuestro protagonista Va a quedar atrapado Por el nexo En condiciones normales Nuestro personaje moriría Y su alma Quedaría en nuestro cuerpo Inerte Hasta que un demonio U otro soldado Llegase y la recogiese Como hemos estado haciendo nosotros Pero nuestro Protagonista Es especial Y el nexo Ha atrapado su alma Ha atrapado su cuerpo Por un motivo Aquí tenéis A la dama de negro Cuya historia es Puf Muy buena Aquí estamos Nos ha resucitado Y ahora estamos en el nexo Esto es el nexo Esto es el nexo Se mantiene La tierra norte De Boletaria No puedes acceder El nexo Pero cada De las cinco Estas estrellas Se conectará Bien Has muerto Y el nexo Ha atrapado tu alma No puedes escapar Del nexo Pero si capturas Almas demoníacas Podrás reclamar Tu cuerpo físico Vínculo nexial Es decir Que ahora mismo No tenemos un cuerpo físico Como tal Esta sería nuestra alma ¿Vale? De hecho Esto se le conoce Como el estado alma Vamos a leer Lo que nos dice El Ah y la agujita Que se me iba a olvidar El vínculo nexial El símbolo De aquellos Que fueron Encerrados En el nexo El hecho De mantener Este vínculo Con el nexo Te impedirá morir Incluso Aunque pierdas Tu cuerpo físico Además Tu alma Quedará atrapada En el nexo El vínculo nexial Enviará al héroe De vuelta Al nexo Tras su muerte Pero todas Las almas recogidas Se perderán Importante esto ¿Dónde estás? Agujita de almas Una piedra Que resplandece Con luz Con la luz De las almas El color de la luz Cambia en función De las almas De la zona Fue creada por Gery Un amigo del sabio Freak Célebre Por sus artes Mágicas Es una piedra Muy apreciada Por los viajeros Porque es ligera Y fácil de usar Vale Hemos ¿Quién será Gery? ¿Quién será Freak? Bueno Ya lo descubriremos No tengáis prisa Para la gente nueva Que nunca haya visto El loreplay Todo se explicará En su debido momento No os adelantéis Y bueno Este es el nexo Una zona muy grande Lo explicaremos En la segunda parte En el siguiente vídeo Del loreplay Pero por ahora Es importante Que conozcáis Que este es el punto Que está uniendo Voletaria Y para ello Vámonos A esta zona De aquí Estas son las diferentes Piedras Donde vamos a acceder A los diferentes Puntos de voletaria Pero como veis Hay una zona Esta piedra Está rota ¿Vale? El resto de piedras Podemos acceder Sin problema ¿Veis? Tocamos archipiedra Y ahora mismo Ahora mismo está sellada Porque tenemos que empezar Por una zona en concreto ¿Vale? Tenemos que empezar Por el palacio de voletaria Pero Pero Todas estas piedras Se pueden acceder A una zona diferente Menos esta Esta piedra En un principio Iba a ser Iba a ser Un DLC Un DLC Que al final Se quitó de en medio No se sabe muy bien Por qué Se eliminó Cada piedra Cada archipiedra Tiene una historia Que contarnos Y esta archipiedra Era la dedicada A La llamada El llamado Límite norteño Bien Ese límite La historia iba a ser Que era La primera zona Donde se combatió Donde hubo una gran batalla Contra los demonios Y por eso Que esta piedra En un primer momento Quedó destrozada Después Si hubiese habido Ese DLC Podríamos haber conseguido Algún elemento Para reparar la idea Y acceder Al límite norteño Pero al final Como digo No fue así Cuando hubo esa gran guerra Entre los demonios Y los soldados De voletaria El propio reino La guerra Fue tal Fue tan brutal Que el propio reino De voletaria Se reesquebrajó Se partió De ahí que se crease El nexo Para unir Esas diferentes partes Del reino de voletaria Para mantenerlas unidas En un punto Que era este La historia del nexo Nos la van a contar mejor Sus creadores Creadores que están En esta zona de arriba Ahora mismo Como veis El nexo Está habitado Por un herrero Un Podemos decir Aquel encargado del banco Del que nos va a guardar Nuestros objetos Del típico Caballero alicaído Que vemos en todos Los souls Efectivamente Este fue el primer Caballero alicaído De demon souls El primer caballero alicaído De la saga soulsborne Tenlo en cuenta Y luego tenemos A A la dama de negro La dama de negro Es un personaje Bastante curioso Pero que todavía No vamos a hablar de él Es el personaje De este juego Que de hecho Se creó Con una intención Que luego se cambió Se modificó Pero bueno Que no importe Ahora mismo Lo vamos a dejar Por aquí Este primer episodio Que sea más cortito Más ligero Para que entendáis Sobre todo el principio Porque en el próximo Nada más comenzar El siguiente episodio Vamos a ver El nexo En general Para que fue creado Por quien fue creado Cual es su función Y todos los habitantes Que tiene en su interior Así pues Con todo esto Y sin nada más Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos veremos En el segundo Así que Hasta la próxima Y así lo tenemos Adiós